Hola, en el video de hoy les traigo la segunda parte de mi depuración o de la depuración de mi colección de maquillaje. En esta ocasión fueron únicamente paletas, la mayoría son de sombras pero hay una que otra que también es de rostro, entonces si quieren ver qué paletas fueron las que estuve sacando de mi colección, sigan viendo. Para esta depuración decidí sacar las cosas de los cajones porque creo que, como tengo en diferentes cajones, creo que así va a ser más fácil, entonces estas son las que tengo en el primer cajón. Aquí solamente tenemos de Chiclam, tenemos de Colourpop, tenemos de Color y ya, entonces vamos a ver cuáles. Vamos a empezar con estas de aquí de Chiclam. La primera que tengo aquí es esta que es la paleta To Die For, esta es una paleta de tonos pastel, como pueden ver. Es una paleta muy bonita y la verdad es que no la he usado hasta si es tan nueva. La verdad es que se me antoja quedármela porque tengo otra de Chiclam que también es en tonos pastel y la verdad es que pigmenta muy bien mejor que otras marcas, entonces esta sí me la voy a quedar para ver qué tal me funciona. Después tengo esta que es la Very Strawberry, esta es en estos tonos de aquí. También está muy bonita pero sí siento que estos tonos ya los tengo en muchas paletas. La verdad es que lo que más me gusta es el empaque, se me hace muy lindo. Yo creo que esta sí la voy a sacar, la voy a poner ahorita en lo que voy a sacar pero muy probablemente me arrepiento después. Entonces bueno, por ahora creo que sí la voy a sacar. Aquí que es la Smart Cookie Palette, esta es únicamente de tonos mate y esta paleta sí me gustó muchísimo. Como pueden ver se nota que esta sí la he usado más. Esta sí me gusta mucho usarla, la verdad es que la calidad es muy buena así que esta sí me la quiero quedar. Y después tenemos esta que es la paleta Love You So Matcha, esta es en tonalidades verdes, cafés. Yo creo que esta también la voy a sacar, es una paleta que sí me gustó, también se me hace muy bonito el empaque y todo pero siento que estos tonos también ya los tengo en muchas otras paletas así que creo que esta también la voy a estar sacando. Esta de aquí que esta paleta se llama Hold the Cone y esta trae moraditos y azules. Esta sí se me hace una paleta diferente a otras que tenga en mi colección, entonces esta yo creo que sí me la voy a quedar. Los metálicos son cremositos, como que no tan pigmentados, son como puro brillito pero me gustan, entonces esta sí me la voy a estar quedando. Las dos de la colección es Bring It On, que la verdad es que los empaques se me hacen muy muy bonitos. La primera es la Bloom Palette, esta paleta trae tonos rositas, morados. Es que son tonos que seguramente ya tengo en otras paletas pero son paletas que se me hacen muy bonitas. Vean esto que trae tonos verdes, también está muy muy linda. Yo creo que me las voy a quedar por ahora, ya veré ahorita si las saco o no, pero la verdad es que sí se me hacen muy lindas, entonces por ahora las voy a dejar en este lado que es lo que me voy a estar quedando. Tengo la paleta de Mandalorian, esta de aquí con estas tonalidades muy bonitas, este tono de aquí es bien bien bonito, me gusta muchísimo. Entonces no, la verdad es que estas paletas sí siento que son más como de colección y así, entonces esta sí me la quiero quedar, vean qué bonita está. Junto con esta de Frozen 2, la de Anna, esta también me gustó muchísimo, me gustan bastante los tonos que trae, el glitter está muy bonito, así que esta también me la quiero quedar. Después tenemos la paleta Ojo Honey, que esta también es de Colourpop amarilla. Esta paleta también me gusta un montón, cuando quiero usar un amarillo sé que esta paleta lo tiene y la verdad es que la calidad es muy buena, así que esta sí la quiero. Junto con esta otra que es la Wine and Only, también de Colourpop, vean qué bonitos tonos tienen, la he usado un par de veces, pero es una paleta súper bonita. Si te gustan estos tonos, la verdad es que la calidad es buenísima. Entonces esta también me la voy a quedar. Esta también, porque fíjense que esta sí no la he usado tanto, pero se me hace una paleta bien bonita para pieles medias, para pieles más oscuras, para todos tonos de piel queda muy bien. La calidad igual es muy buena, este glitter está súper bonito, entonces esta también la tengo que tener. Y la que menos uso de todas yo creo que es esta, la Wine Coconut, aquí se me rompió una sombra. Pero la verdad es que hace un poco me hice un look muy neutral, así como pueden ver son tonos más fríos y la verdad es que sí me gustaron. No es una paleta que usé mucho, pero es que tonalidades frías no tengo en tantas paletas, entonces se me hace bueno tenerla para cuando llegue a necesitar tonalidades frías. Esta la tiene y son tonalidades bonitas y la calidad es buena. Pero bueno, después tenemos la Salvaje de Colourpop, también es esta de aquí, también me gusta un montón. Más que nada los metálicos de esta me gustan mucho, entonces yo creo que esta sí me la voy a quedar, como les digo, de Colourpop. Siento que son más como cosas de colección lo que tengo, entonces por eso me gusta conservarlos. Después tengo esta que es la Good As Gold, esta paleta me fascina, es muy bonita. Este tono de aquí es súper bonito, es esa sombra Super Shock de Colourpop. Entonces esta también me la voy a estar quedando. Y vamos con las de The Color, la primera es esta de aquí que se llama Mine, y esta es muy muy parecida a la que les mostré de Colourpop en la amarilla. Entonces esta la voy a sacar porque pues no necesito las dos, son casi casi iguales, así que voy a sacar esta y mejor me quedo con la de Colourpop. Después está la paleta Time, esta paleta también se me hace bonita, pero no estoy segura. Yo creo que esta sí la voy a sacar, la verdad es que esta sí no creo necesitarla mucho, entonces esta sí mejor la voy a estar sacando. Luego la paleta Reality, fíjense que esta como tiene más rojos, naranjas, sí siento que me puede hacer más falta porque rojos siento que no tengo muchos, entonces esta sí me la voy a quedar. Después tenemos la paleta Soul, que esta es una paleta en naranja, trae dorado, trae café. Esta no sé, la verdad es que esta también siento como que no la necesito mucho, pero se me hace bonita. La voy a dejar aquí ahorita decido, vamos a ver las otras dos. Ah, esta en azules que es la Space, esta también se me hace muy distinta a otros tonos que yo tenga. Me gusta que tiene solamente azules pero en diferentes tonalidades, entonces esta sí me la quiero quedar. Y esta de acá que es en tonos morados que es la Power, esta siento que no trae tanto el tipo de morados que a mí me gustan. Como que me gusta este, pero este de acá como que no tanto, entonces mejor esta la voy a sacar. Y me voy a quedar con esta de aquí que es la paleta Soul. Entonces bueno, de este cajón solamente sacamos estas cinco paletas, pero bueno, algo es algo. Por acá les voy a mostrar las paletas que sí me voy a estar quedando, que la verdad es que sí son varias. En el siguiente cajón sí hay muchas paletas, ya no me cupieron todas, pero bueno, vamos a comenzar con estas. Voy a empezar con estas de aquí, esta paleta de rubores de Vivela se me hace muy bonita, el empaque me encanta. Muy bonita esta paleta, la verdad es que me gusta mucho, vean las tonalidades de rubor qué bonitas están. Entonces esta sí me la voy a quedar. Después tenemos la de sombras también de Vivela. Esta también se me hace muy bonita, pero no sé si quedármela o no. Es que siento igual que estas tonalidades, como que ya las tengo en muchas otras paletas. Entonces yo creo que esta sí mejor la voy a sacar, aunque se me hace muy bonita la paleta, el empaque me encanta, pero yo creo que esta sí la voy a sacar. Y esta paleta de Chiclam, que es la paleta Stereo Face, esta también es de rostro, trae iluminadores. Este que es como rubor metálico y un bronzer. También es muy buena paleta, pero igual siento que los iluminadores casi no los uso en paletas, entonces esta yo creo que mejor la voy a estar regalando a alguien más. Siguiendo otra paleta de Chiclam, la paleta Bubblegum. Esta paleta me gusta muchísimo, como pueden ver, entonces esta 100% me la tengo que quedar. Por aquí tengo la paleta Desert Oasis. Esta es una paleta muy buena, de muy buena calidad, trae iluminadores y trae sombras. Pero la verdad es que ya nunca la uso, entonces yo creo que ya la voy a estar sacando, porque siento que sí vale la pena que alguien más la use. Es muy buena, pero la verdad es que yo ya no la uso mucho. Por aquí tengo la paleta Floral Bloom de Beauty Creations. Esta es la de rostro, esta la verdad es que sí me gusta bastante. Los iluminadores se me hacen muy bonitos también estos tonos de acá abajo, aunque estos dos ya están vacíos. Entonces esta sí me la voy a quedar, los iluminadores siento que valen mucho la pena. Y por aquí tengo la de rubores, que esta fíjense que como que me gustaba mucho, pero a veces como que no me convencía y así. Entonces siento que no vale tanto la pena que me la quede, porque los únicos tonos que usaba son estos dos. Y estos de acá la verdad es que nunca los tocaba, entonces esta mejor la voy a dar a alguien más. La Cali Chic de Beauty Creations, esta me la tengo que quedar, porque aunque ya no la use, fue una de las primeras paletas que empecé a usar para videos y así. La verdad es que sí le tengo como que mucho cariño a esta paleta, entonces sí me la quiero quedar. Después tengo la Cali Set, misma historia, las compré casi al mismo tiempo, las dos me gustaban muchísimo. Disfruté mucho maquillarme con ellas, así que sí me las voy a quedar. Esta de Beauty Glazed es la Colorboard, que trae un montón de tonos. Creo que, vean, o sea, trae todas estas tonalidades. Entonces, esta paleta no la he usado tanto igual, pero de repente que quiero hacer un maquillaje colorido y necesito como algún colorido específico que no encuentro, muy probablemente esta paleta lo tenga, entonces esta sí me la quiero quedar. Además, la calidad es muy buena. Fíjense que en el video pasado no me costó como que tanto trabajo deshacerme de las cosas, pero con las paletas sí me da como más así de que me las quisiera quedar todas. Pero son muchísimas y pues nada más se van a echar a perder, entonces hay que ver qué nos sirve y qué ya no tanto. Tengo esta de aquí de Focalor, que es la paleta Crystal. Esta paleta me gustaba muchísimo, pero siento también como que ya no la uso tanto. Siento que la puedo limpiar muy bien y además la puedo seguir usando porque es una paleta muy bonita y la calidad es muy buena. Entonces, yo creo que esta también ya la voy a estar sacando. Después tengo la So Jade de Colourpop, esta también me la tengo que quedar. Es una paleta muy linda y además de que es muy linda, no saben, me gusta mucho Colourpop. De Colourpop no quiero sacar ninguna de mis paletas. Siguiente, Island Girl de Beauty Creations. Es una de las más nuevas que he comprado de la marca y también me gusta mucho, entonces esta también me la quiero quedar. Lo mismo con la paleta Ana, es otra de mis favoritas de la marca Beauty Creations. Es una paleta que cada que la uso me gusta muchísimo, entonces también la quiero. La paleta de Mónica, ya que hay sin Les Beauty, era una que les decía como que a veces no me convencía tanto la calidad, pero es una paleta muy bonita y es una paleta que sí me gustaría tenerla en mi colección, que sabiéndola trabajar funciona muy bien, entonces esta también me la quiero quedar. Después la de Tati Beauty, obviamente me la voy a quedar. Saben que es una de mis, saben que esta es una de mis paletas favoritas, entonces esta sí la tengo que tener. Y bueno, estas dos de acá, la Yasmín y la Frida, obviamente me las voy a quedar, ya se imaginarán, son de mis paletas favoritas, entonces estas también tienen que estar en mi colección. Siguiente, es del mismo cajón. La primera que veo por aquí es esta de Lourdes, que es la Queen of Hearts, está casi nuevecita, es una paleta con empaque muy bonito, tonos muy lindos también. Siento que no la necesito y que alguien le pueda sacar más provecho porque es una paleta buena, la verdad. Entonces creo que sí se la voy a dar a alguien más, que la puedo usar un poquito más que yo. Después esta Clit Whisk de Shiglam, esta paleta me gusta mucho y aunque no la usé tan seguido se me hace muy bonita. Creo que ahorita en el otoño la voy a poder estar usando un poquito más, entonces esta sí me la quiero quedar. La calidad también es muy buena de estas. También esta de acá, que es otra versión como de la misma paleta, esta la usé muchísimo el año pasado, desde el otoño, todo el invierno, el principio de este año. Entonces esta paleta también me fascina, esta sí me la quiero quedar definitivamente. Luego tengo aquí la Macaron Magic de Amoros, esta paleta solamente la he usado una vez, la vez que hice la reseña. Y la verdad es que no sé por qué no la he vuelto a usar, es una paleta como pueden ver muy bonita. Yo creo que pronto la voy a estar usando, pero sí yo creo que esta sí me la tengo que quedar. El empaque, vean qué hermoso está el empaque, me gusta muchísimo. Luego tengo la Remember Me de Amoros. Esta paleta me gusta porque siento que tiene tonos que no normalmente encuentro como que tan fácil. Pero igual siento como que esta de acá ya me puede servir para eso cuando busco algo colorido y que de pronto no lo encuentro en cualquier paleta. Pero es que no sé, porque me gusta mucho esta por los tonos como que neones que tiene, como por ejemplo estos verdes, el amarillo, son muy intensos, muy brillantes. Entonces yo creo que sí me la voy a tener que quedar, especialmente porque en esta temporada de Halloween y así es el tipo de paletas que uso mucho. Luego tengo la Cake Pop de Amoros también. Es una paleta también muy muy bonita. Es una paleta en tonos rositas, morados, cafés. Tiene como que un poquito de todo, pero esta paleta siento que sí casi no la uso mucho. Aunque me gusta mucho, yo creo que esta mejor ya la voy a estar sacando porque casi no la uso. Y de todas las que tengo de Amoros, esta es la que se me hace como que más parecida a cualquier otra cosa que ya tenga. Y después la Nala de Amoros también. Esta sí me la tengo que quedar. Vean qué bonitas tonalidades tiene. Muy diferente a otras paletas. La calidad de esta es buenísima. Entonces esta sí me la quiero quedar definitivamente. Pero aquí tengo esta paleta de Italia que es la paleta Eye Candy Colors. Esta paleta la verdad es que la disfruté mucho. Es una paleta que me sigue gustando aún. De repente la llevo a usar y me sigue pareciendo buena. No sé si quedármela. Es que de repente se me antoja quedármela como para videos con Italia Deluxe y así. Pero también siento como que nunca... O sea, siempre me preguntaban dónde conseguirla porque nunca la encontraban. Yo creo que sí me la voy a quedar. Por lo menos por ahora. Porque quiero hacer, como les digo, un video con Italia Deluxe. Y pues esta es la única paleta que tengo de la marca. Luego tengo estas tres paletas muy, muy grandes. La primera es esta de Wet n Wild que es esta que trae estas tonalidades. Es muy parecida a la de James Charles. A mí me gusta mucho esta paleta. Se me hace muy buena. Pero no sé si quedarme con las tres. Es que ya lo que no tengo es espacio donde ponerlas. Y entonces esta muy probablemente la saque y me quedé con la de James Charles. O sea, la voy a dejar aquí ahorita decido porque la verdad es que no sé qué hacer con ella. Esta de aquí de Morphe, esta sí me la quiero quedar. Esta me gusta un montón. Trae muchísimos tonos metálicos y todos son muy bonitos. Trae neones. Que estos en otras paletas no los tengo mucho. Entonces esta sí me la quiero quedar. Y aquí el dilema está entre quedarme con la de James Charles o quedarme con la de Wet n Wild porque son muy parecidas. La de James trae estas tonalidades. Yo creo que me quedaría con esta y sacaría la de Wet n Wild. Tal vez solamente porque creo que esta de acá es de edición limitada. Entonces, pero es que esta me gusta más el empaque. No sé, por acá las voy a dejar porque la verdad es que no me decido. Yo creo que, no sé, como que siento que voy a sacarlas porque las dos se me hacen muy lindas. Las dos son buenas. Y pues sí, pero la verdad es que no las uso mucho. Ya no tengo tanto espacio. Entonces ahorita decido con estas dos. Aquí está el siguiente cajón. Aquí tengo esta de Amorados. Estas son paletas que he usado muy poco o no las he usado. Entonces vamos a ver. Tengo la Snow Queen de Amorados. Una paleta bien bonita. Quiero mostrarles por aquí las tonalidades. Trae azules, trae verdes, trae... Como que trae un poquito de todo. La verdad es que esta me gustó mucho. Solamente le he usado una vez. Pero si les soy sincera, no creo que le saque mucho más uso. Especialmente porque no uso tantos azules. Y también porque, pues no sé, como que las paletas de Amorados no son como que paletas que uso muchísimo en videos. Entonces yo creo que esta se la voy a estar pasando a alguien más. Aprovechando que está casi, casi nueva. Después tengo esta de aquí que es la 35S de Morphe. Esta paleta, vean qué bonito está el empaque. Vean qué bonitas tonalidades trae. Esta paleta, como tenía tantas cosas en el cajón que no había sacado, no la había usado porque la tenía hasta abajo. Entonces la tengo que usar definitivamente. Es una paleta muy bonita. Toda esta línea de acá me llamó muchísimo la atención. Estos moraditos de acá también. Entonces esta la voy a guardar obviamente para usarlas. Y otra de Morphe, la de Jaclyn Hill volumen 2. Esta paleta ya la he estado usando, pero solamente las líneas de arriba. Lo de abajo todavía no lo he usado. Entonces me han pedido mucho que lo usen en un video. Díganme si sí quieren verlo porque me gustaría mucho probar todos los tonos más coloridos de abajo en un video. La verdad es que es muy buena paleta. Y tenemos por aquí estas de She Glam. Que la única que he usado es esta de aquí. Que es la paleta Fin Within. Esta paleta es muy bonita la verdad. De hecho de estas todas están en sus cajas aún. Es muy colorida. Es muy vibrante con glitter. Entonces bueno, aunque me parece muy bonita. Siento que sí tengo muchas otras paletas así. Entonces yo creo que esta mejor se la voy a estar regalando a alguien. No sé si estas tal vez las guarde más bien para el giveaway que les haga a ustedes. Porque como les digo están casi casi nuevas. De hecho bueno, todas están nuevas menos esta. Después tenemos esta que es la del leopardo. También está bien bonita. Y también nueva. La siguiente es la de la mariposa. Y vean también completamente nueva. Muy bonita este tono de aquí. Me encanta. Este también se me hace muy bonito. Pero también ya tengo varias paletas así. Entonces esta también mejor. Prefiero regalársela a alguna de ustedes. Así que esta la vamos a estar sorteando. No me había dado cuenta de cuántas paletas tengo ya de She Glam. De la arte de maquillaje de Shein. Es que sí nos mandan un montón de cosas. Y no te mandan una paleta a la vez. Sino que te mandan de 5 o 6 paletas a la vez. Entonces por eso tengo ya tantas. Después esta que es la del pajarito. Esta se me hace muy bonita. Me gusta mucho que tenga estos tonos cálidos. Pero bueno, igual la voy a estar mejor. Regalamos a alguien más. Y también esta de acá que es la paleta Wolf Colts. Esta es una paleta muy fría. Es algo que sí no tengo mucho en mi colección. Pero igual honestamente no creo que le dé mucho uso. Entonces vamos mejor a dársela a alguien más. Y vamos a pasar con estas paletas. Que son algunas de las que más uso acá. Y otras de las que tengo de alta gama. Aquí honestamente no les prometo sacar mucho. Son paletas que me gustan mucho. Y que tengo como de colección. Entonces pues vamos a ver si hay alguna o que otra que salga por ahí. Las primeras que tengo aquí son las Naked de Urban Decay. La Naked Honey, la Naked 3 y la Naked Cherry. Estas paletas sí me las quiero quedar. Me gustan mucho específicamente estas dos. La Naked Honey y la Naked Cherry. Son paletas que me gustan bastante. Son muy bonitas. Entonces estas sí las quiero tener. La Naked 3 no es una paleta que yo use mucho. La verdad. Y no creo que la vaya a usar tanto. Yo creo que tengo alguien en mente que la puede usar un poquito más que yo por los tonos. Entonces mejor esta sí la voy a estar regalando. Porque honestamente no. Aunque la fórmula es muy buena. No son tonos que yo uso. Así que mejor la voy a estar regalando. Tengo esta de aquí de la marca Unique. Que es una paleta de solo tonos metálicos. Es una paleta pequeña y lo que ustedes quieran. Pero la pigmentación y la calidad de estos metálicos es súper bonita. La verdad es que me gustan mucho. Entonces esta sí me la quiero quedar. Este cuarteto de Elf es el único que tengo de esta marca. Pero la verdad es que sí me gustan mucho. Es muy bueno y los tonos están muy bonitos. Entonces lo voy a conservar. Junto con esta paleta de Beauty Creations. Que es la paleta Dare to be Bright. Es la naranja. La verdad es que me gustan mucho los metálicos. Los naranja no los uso mucho. Pero este metálico, este de acá, este me encantan. Entonces a veces complemento con otra paleta mate. Y uso los metálicos de aquí. Entonces sí me la quiero quedar definitivamente. Después esta paleta, la Sweet Talk de Colourpop. Es una de mis paletas favoritas. Entonces esta sí me la voy a quedar. Esta de Moira también me gusta muchísimo. Es una paleta súper súper linda. Siento que estos tonos están muy otoñales. Y estos ya como más para verano y así. Entonces esta sí la quiero tener. Después tengo esta de Tarte. Que es la Tarte's Pro Remix. Esta paleta, fíjense que está nuevecita. Esta no la he usado ni una vez. La calidad de Tarte es muy buena. Mi mamá tiene una paleta de esta marca. Y la verdad es que yo ya la había probado. Y es muy buena. Pigmenta muchísimo. Pero honestamente los tonos como que no me llaman mucho la atención. Siento que la combinación que trae de tonos no... Como que no me inspira mucho. Entonces creo que esta preferiría como que pasársela a ella. Que le gustan un poquito más estas tonalidades. Más como por ejemplo estas de aquí. Estas más claritas. Entonces siento que esta yo no le voy a dar tanto uso. Así que la voy a estar sacando. Esta de Lay Girl me gustó muchísimo. Me sorprendió la pigmentación. Las tonalidades se me hacen muy lindas. Entonces esta definitivamente sí la quiero. Después tenemos la Norvina Vol. 3. Esta paleta me encanta. Es muy bonita. Ya la he usado. De hecho a Instagram les he subido dos maquillajes con esta paleta. Y es una paleta súper bonita. La calidad es buenísima. Entonces esta definitivamente me la voy a estar creando. Por aquí tengo esta de Kylie. Que esta la verdad es que no sé ni cómo se llama. No dice el nombre de la paleta. Entonces bueno. Nada más veo que es en estas tonalidades. La verdad es que son tonalidades muy bonitas. Este tono es muy lindo. Pero esta sí yo creo que no la voy a estar usando. Entonces mejor se la vamos a pasar a alguien más. Después tenemos otra de Tarte. Pero esta es de rostro. Esta sí me gusta muchísimo. Es muy buena paleta. Me encantan los tonos de rubores. El iluminador y el bronzer. Entonces esta sí me la voy a quedar. Esta de Wet n Wild. Fíjense que no sé. Siento que los tonos ya los tengo en muchas otras paletas. Pero la verdad es que me gustó mucho. Esta paletita es muy buena. Y para tenerla para algún video de recomendaciones económicas o así. Siento que está muy buena. Entonces esta sí me la voy a quedar. Después tengo estas dos paletas de Anastasia. Estas obviamente me las tengo que quedar. Son paletas muy buenas. Son paletas muy lindas. Y siento yo que también estos son como coleccionables y así. Entonces obviamente me las voy a estar quedando. Al igual que estas dos de Too Faced. Además de que me gustan mucho. Siento yo que están súper bonitas. Como para tenerlas en mi colección. Así que sí me las voy a quedar. Y acá estaba otra Naked. Esta se me estaba olvidando. La Naked Ultra Violet. Esta fíjense que no la he usado mucho. Pero es una paleta muy bonita. Trae unos tonos muy lindos y muy diferentes. Como por ejemplo este de aquí. Estos morados están muy bonitos también. Entonces esta definitivamente me la voy a quedar también. Me quedan por aquí tres de Huda Beauty. Que son de las pequeñitas. La verdad es que las tres me gustan mucho. Esta esmeralda me gusta un montón. Los metálicos que trae. También los mates son muy buenos. Pero los metálicos están muy lindos. Esta que es la Naked Medium. También me gusta mucho. Se me hace muy práctica. Como si te vas de viaje. Si quieres traerla en tu bolsa o así. Es muy pequeñita. Pero trae muy bonita variedad de tonos. Entonces estas me las voy a quedar. Y también esta que es la Ruby Obsession. También me la quiero quedar. Y por último esta paleta de Huda Beauty. Esta es de iluminadores. Y fíjense que me gusta. Pero no se me hace como que tampoco la gran cosa. Entonces vean. Es que si son bonitos. Pero siento que estos iluminadores los tengo en otras paletas. Entonces esta mejor ya la voy a estar sacando. Porque no creo usarla mucho. Y vean. Estas son las paletas que voy a estar ya sacando de mi colección. Son 22 paletas. Ya las conté. Las que están nuevas. Igual las voy a guardar para el giveaway. Y las que estén ya como usadas y así. Pues las voy a estar regalando. Por aquí a personas conocidas. Entonces bueno. Estas ya las voy a estar sacando. Que aunque son paletas que me gustan mucho. Son paletas muy bonitas. La verdad es que si son ya paletas que no uso mucho. Y que como les digo prefiero. Ese espacio tenerlo para otras cosas que ya no me caben. Y poder dejar que otras personas usen esto. Entonces estas ya las voy a sacar. Bueno igual nos quedó un montón de paletas por acá. Aquí tengo este cajón abierto. Porque ya no me cabían. Aquí están algunas de las que sí se quedaron. Estas de acá. Igual siguen siendo muchísimas paletas. Bueno saben que colecciono maquillaje. Entonces pues traté de deshacerme de lo que más pude. Y esto sí es lo que más me gusta. Y lo que más uso. Entonces bueno. Esas son todas las paletas. Saben que al final cambié de opinión. Sí les voy a estar compartiendo algunas paletas a ustedes. Porque son muchas. Recuerden que muchas de esas paletas ya están un poquito usadas. No son muy nuevas. Las que estén un poquito más viejitas. Las voy a dar a gente conocida. Y así las que estén semi nuevas. Por así decirlo. Si alguien de ustedes las quiere. Si no tiene ningún problema. Déjenme un comentario aquí en la descripción. Y voy a estar eligiendo un comentario al azar. Lo único que tienen que hacer es estar suscritos al canal. Y seguirme en Instagram. Si tienen Instagram. Si no tienen Instagram. No se preocupen. No hay ningún problema. Y bueno. Yo las voy a estar contactando. Yo creo que una semana después de que salga este video. Por ahí en el fin de semana. Seguramente este video lo estarán viendo el lunes. Entonces como el sábado o domingo. Yo estaré buscando la ganadora. Para ponernos de acuerdo. Y poder enviarles algunas de esas paletas. Les voy a dejar unas imágenes por aquí. De cuáles son las paletas. Que les voy a estar regalando a alguna de ustedes. Entonces recuerden. Si quieren participar. Dejar un comentario en la descripción. Junto con su correo electrónico. O su Instagram. Lo que tengan. Para poder yo mandarles un mensaje. Y decirles que ganaron. Entonces. Entonces bueno. Si quieren participar. Recuerden dejar por ahí su comentario. Espero les haya gustado mucho este video. Y nos vemos en el próximo.